Cuando ya los años se te van cruzando y sentís la pena de vivir mirando Cuando ya los años no tienen porenta y sumando ausencias se te van a cuenta Cuando ves que pasan suspirando al lado los que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece al doblar la esquina que ya no te miran como ayer las minas Ay, qué bronca saber que el tiempo se apura en cada calle de sol, en cada noche de amor, en cada curva Qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round Cuando en el estallo yace un amigo, masticando un tango, te quedas dormido Hasta que se juega la huelga en la mano y el patrón sacude la tapa del piano Cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle Y vagas sin rumbo, buscando ternuras como los cirujas entre la basura Ay, qué bronca saber que el tiempo se aleja En cada noche de amor, en cada noche de amor, en cada tarde de sol, en cada curva Ay, qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round Ay, qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último